Redondo campeón Si vas bien vas bien Está bien Pero uno entero partido abierto Claro pero tiene que sacar todas estas Ay grande Esos ojos parece Si como aletea Es que se imagina que estaría nadando Ahí está lo que pescó pesca 80 Vamos pesca 80 tu puedes Estamos en el sitio indicado donde hay muchas tilapias Porque hace ratito Hemos visto ahí saltar todo así Pero Haz bien hasta la mitad Tienes que hacer un buen lance No 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 Creo que está mal ahí fíjate Está bien te vean no ya Ya vamos pesca 80 Uno dos y tres Buen tiro Redondito Se está moviéndose ya no pero no Para allá jala para allá jala Porque se traba ahí Para este lado tienes que jalar para este lado Para el otro lado Si porque Si 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 Ay Agarraste Pesca 80 Creo que es tu día Tu mejor día Ya 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 hay nada más Vivo Vivo Sí si si Pero acércale más Un poco más aaay Grande Hoy Si Como aletea no Es que se imagina que estaría nadando en el agua no Sí Ya sácale sácale ya porque Para 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 Tienes que llevar para tu mamá pe Para que cocine Ya, mira la pesca Como es que en la mañana estabas practicando a tirar Ya pe, ahora lograste ya Pero gracias a mi pe, porque te enseñé a tirar la atarraya Si Como que como A ver, cual es tu técnica de pesca con atarraya Tu estilo, al estilo, somos pesca 80 Espérate, espérate Es que lo que va Ya Si ¿Dónde están las arañas, al menos? No hay ni para llevar, no hay ni para llevar arena Todo esto es tierra ¿Qué está pescando? Tilapias No sé si agarraste Mira, uno chiquitito Un pez Lo hubieran dicho para venir Pero acá hay un pez chiquitito ¿Y de dónde están sacando? Hay unos grandotes, así han llevado ¿Cuándo? Ahora días También hemos agarrado, ahí tengo la malla ¿Sí? Sí ¿Aca mismo? Sí Sí, tilapias hemos sacado Sí Mira ese chiquitito Ale, toma foto El pebito ¡Wow! Ahí trae, va a devolver Sí, porque no se maltrate Tiene que crecer más ¡Wow! Míralo ¿Cómo se va a la foto? Ale, toma fotos a lo que... Mami, no, me lo van a... Ya, ahí queda ¡Estoy nerviosa! ¡Uy, ya! ¡Se cae! ¡Hasta luego, señor! Ya, hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Dónde vamos a ir? ¡Pero allá va a pasar! ¡Ay, madre! ¡Está al lado! ¡No voy a decirle para mí esto como esta ropa que no hubiera disfrutado que no hubiera disfrutado que no hubiera disfrutado ¡Ey! 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 ¡Eres uno de los campeones! ¡Eres uno de los malos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! 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 ¡Has agarrado una lisa! ¡Una lisazo! ¡Mira! ¡Sí! ¡Oy! 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 ¿Ves? ¿No te dije? ¡Has aprendido ya! ¡No! ¡Agarra tu lisa! ¡Se va a escapar! ¡Dale! ¡Quiero ver! ¡Este es una lisazo! ¡Mira! ¡Sí! ¡Grandes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fresquitos! ¡Mira! ¡Bonitos! ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este es! ¡Este también comen! ¡Sí! ¡Se comen frito! ¿Esto? ¡Mmm! ¡Pero uno entero partido abierto! ¡Claro! ¡Pero tienen que sacar! ¡Pero todos estos! ¿Cómo lo has cogido ahí, no? ¡Justo estaría ahí penadando ahí! ¡Pero haz otro tiro más! ¡Esto lo llevo, no? ¡Sí! ¡Ya! ¡Está bien eso! ¡Ya! ¡Haz otro tiro más allá! ¡Sí! 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 ¡Ahí un señor está pescando ahorita! ¡Ahí abajo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vas bien hasta el momento! ¡Pesca 80! ¡Sí! ¡Ya! ¡Eres uno de los campeones! ¡Ya! ¡Muy pronto vamos a hacer un torneo con... Somos Pesca 80! ¡Y vamos a hacer un torneo de atarraya con... ¡Sí! ¡Anmol! ¡Enmol! ¡Sí! ¡No! ¡No es Anmol! ¡Enmol! ¡No! ¡Anmol es! ¡No es Enmol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo que pescó pesca 80! ¡Fresquito! ¡Lisa! ¡Mira peguazo! ¡El ojo no lo agarra creo! ¡El ojo el ojo! ¡No sé! ¡No sé! ¡Un poco lejito! ¡Ahí sí lo agarrará ya! ¡Lisa! ¡A ver! ¡Haz otro tiro! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Redondo! ¡Campeón! ¡Sí! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Uy! ¡Hubiese ido a Yape a espantar! ¡La piedra! ¡Sí! ¡Lo saqué! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Ahí sí! ¡Has agarrado una tilapia mediana! ¡Una lisa más! ¡Ya! ¡Pero eso devuelve! ¡Porque es muy chiquito! ¡La lisa ya! ¡Llévatela ya para tu frito ya! ¡Para José! ¡Para José! ¡Al bolsillo! ¡Ah! ¡No te has olvidado de la maya otra vez! ¡Como yo! ¡Para José! ¡Para José! ¡Para José! ¡Para José! ¡Oh! ¡Para José! Gracias por ver el video.